Bueno, mire, la información que tenemos es que estas ciudadanas se dedicaban a captar a estos niños desde los hospitales. Ofrecían una cierta cantidad de dinero y presuntamente el resultado es vender a estos niños a otras instancias, a otras personas o a otros lugares. Ese es el negocio que se dedicaba en este país. Por supuesto, a esto ahora nos lleva a nosotros a redoblar el sistema de seguridad en nuestro municipio y especialmente en los hospitales y en las escuelas, porque allí es donde se presume que está el delito, porque no era para, el delito era, está muy claro, trata de niños con fines de adopción. Trata de niños con fines de adopción.